A las dos, y a las tres, y a las dos, y a las dos, y a las dos, y a las dos, y a las dos. Realmente muy feliz, este es el sexto año consecutivo que hacemos acá en Avellaneda, y realmente debo agradecer a todos los que trabajan, a todos los personales municipales, los funcionarios, y a todos los directores de murgas, porque creo que todo el trabajo con las murgas no es solamente un corso, que es una fiesta popular, importantísima, la base importante de San Fernando, cerca de 200.000 personas vienen los tres días, sino la contención durante todo el año, con los programas, con los chicos, desde el control médico hasta un medio de vida, como aprender de esto, aprender de música, aprender de trajes, realmente estamos muy contentos y bueno, esperemos que todo este esfuerzo que viene haciendo el conjunto de la población en San Fernando lo podamos mantener. Esta es una fiesta popular, que realmente es integración, es inclusión, y uno en esto ve que todos los barrios de San Fernando están representados, y eso nos hace sentir orgullosos, porque es una competencia sana, con mucha alegría. Muy contento, y al vecino también decirle que le agradecemos la participación, agradecemos que venga a disfrutar, a estar contento, porque este es un evento de todos los vecinos de San Fernando, lo consiguieron ellos, y no hay que perderlo, hay que cuidarlo para que el pueblo de San Fernando tenga todos los días un mejor espectáculo, cada año tenga un mejor curso familiar. Estamos muy contentos por eso también, 230 integrantes que vienen a bailar, a tocar percusión, que quisieron anotarse, que entraron a participar en esta escuela de asamble, la verdad que contentísimo, porque se ha logrado algo único, impresionante, y que hoy los vecinos lo van a ver, y el domingo también lo van a ver. Una fiesta que nos representa, una fiesta que ya es envidia del resto de conurbano, que como Estado municipal debemos seguir invirtiendo en este evento, porque cada una de las burgas hace un trabajo muy importante, cada uno de los barrios de San Fernando durante todo el año, y la verdad que hoy es la consagración de un año de trabajo de cada una de las burgas, donde todos los papás, todas las mamás, tienen la posibilidad de venir a ver a sus hijos, disfrutar y sentirse grandes artistas, pasando por este gran curso de Avellaneda, y la verdad que bueno, hoy es una noche de emoción, como van a ser estas tres noches de carnaval. Hermoso, una experiencia única, yo no había estado nunca en un curso, así que la más increíble, me recontra divertir, y nos encantó, es un honor para nosotras que el primer curso nos hayan convocado, así que acá seguiremos estando seguramente. Excelente, excelente, estamos recontentas, empezaron recontentas. Todos los años venimos, todos los años. Y esto va para grande, va a ser los mejores carnavales de Buenos Aires. La verdad anduve por varios cortos, anduve por capital, San Telmo, Vicente López, y este creo que es el mejor de todos. Bárbaro, vine con mi mamá que está acá sentada, disfrutando también de esta noche, bárbaro, hermoso, una organización espectacular, muy divertido todo, muy familiar todo, la verdad hermoso, muy lindo. Es una emoción muy grande, la verdad que soy una de todo el barrio, porque acá se une el barrio y la familia, y eso es lo que vale, así que les deseo a todos un hermoso carnaval, hoy y siempre. Todo esto es para ustedes. Creo que esta es una fiesta popular, es una fiesta de los vecinos. Uno puede tener la decisión política de invertir, pero fundamentalmente acá si no hay participación del vecino, no sirve la fiesta.